...de tema, una delegación de dirigentes indígenas llegó a Lima desde Loreto para sostener un diálogo con el presidente del Consejo de Ministros y evaluar los daños ocasionados por los recientes derrames de petróleo que afectan las cuencas de agua que abastecen a sus comunidades. Veamos. Fue en Iquitos y tras varios intentos que por fin se entabló el diálogo entre el Ejecutivo y los sapos de Saramuro y Saramurillo, comunidades afectadas por constantes derrames de petróleo que contaminaron sus aguas, peces y tierras agrícolas. Estamos dando cinco días de treuga y queremos que nos escuchen también un poco de descanso porque vamos a hacer un diálogo ahorita internamente con todos los directivos. Cinco días en los que se retomarán las actividades en el río Marañón, que hasta ayer permaneció bloqueado al paso de las embarcaciones. Tras 75 días de paralización, la medida se depone y más de 80 representantes APUS viajan a Lima para reunirse con el Ejecutivo y entablar nuevamente el diálogo. Dos aviones de la FAP trasladaron desde Iquitos a una delegación de 135 representantes de siete federaciones y cuatro cuencas de Loreto, quienes expondrán su problemática ante el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. Estamos acá para responder, para estar en la mesa, para ambas partes. Tenemos la buena fe y la buena voluntad para hacerlo. En un momento se mencionó también que algunos daños a este oleoducto lo habían hecho algunas personas a propósito. ¿A quién le responsabilizarían ustedes? Bueno, en cuanto al sabotaje totalmente rechazamos porque en realidad siempre Petro Perú echa la culpa que los pueblos indígenas hacen el mismo daño en cuanto al sabotaje, pero lo rechazamos definitivamente. Entre sus demandas están el cambio del oleoducto, la revisión del contrato con Plus Petrol, la creación de una ley de monitoreo ambiental y la compensación a las comunidades afectadas por el derrame del petróleo. En lo que va del año ha habido al menos 13 fugas de crudo en la Amazonía. Nosotros aquí en Lima lo vamos a esperar, creemos en el diálogo. La reunión entre los líderes indígenas y el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, será clave para que la calma retorne a Loreto. Bien, así es. En esos momentos se vienen reuniendo con el presidente del Consejo de Ministros, los APUS de Sara Murillo, con los titulares del Ministerio de Defensa y Ministerio de Justicia, según las fotografías publicadas en la cuenta oficial del Ministerio de Defensa. Ellos se hospedan en la base de la naval de Ancón mientras se realice este diálogo con el Ejecutivo.